Gracias a Laia y Aissé, que me devolvieron a mi querida Elif. Esta noche, finalmente Elif está feliz con su mamá. Yo quiero ayudarte a trabajar, mamita. Yo no quiero que te canses, mamá. A tu lado, mi niña. Yo jamás me cansaré. Y Arzu comienza a pagar por todo el mal que ha hecho. Que no se fue. Pero ¿cuánto durará la calma? No sé cómo se enteró, pero llegó hasta aquí. Llegaste tú, esta noche a las 7, por Telemundo. Tu canal siempre. ¡Ayuda! ¡Vengan rápido! ¡Gracias!